De cerca con Premios CanaCine 2015. ¿Cómo están amigos de Golden Premier? Soy Juan Solo. Les dejo un abrazo fuerte desde la alfombra de CanaCine. Golden Premier asistió a la onceava entrega de reconocimientos. El año pasado fue un año que produjo películas increíbles y me da muchísimo gusto que en los Premios CanaCine estén reconociendo producciones independientes. Me gusta como esa versatilidad del cine, ¿no? Proyectos como Gloria que son muy grandes y proyectos como Los Bañistas, Asteroide y muchas otras pelis que son chiquitas pero que igual creo que tienen la misma fuerza y la misma importancia para mí. La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma reconoce cada año a los mejores trabajos de la industria del cine en México. Este evento nos da la oportunidad de reunirnos en torno a una industria siempre hiela de retos. Es un gran mérito levantar una película en nuestro país y eso festejo de los premios, ¿no? A todos los que han bailado conmigo y se han echado un desayuno, se los dedico. Muchas gracias. Hola, soy Oscar Genada y os mando un saludo a todos los que veis Golden Premier desde la alfombra roja de los CanaCine. De cerca con Premios CanaCine 2015. Golden Premier.